Bueno, faltan unas doce horas, doce horas y media para que Donald Trump se convierta en presidente en Estados Unidos. En Washington ya hay protestas. Desde hoy, un grupo de manifestantes confrontó a agentes simpatizantes de Trump que acudía a un evento para celebrar su toma de protesta. Mientras en Nueva York, miles de personas fueron a un mitin frente a la Torre Trump en el que participaron el alcalde Bill de Blasio, figuras como Robert De Niro, como Michael Moore, como Alec Baldwin y Julian Moore, entre otros. Y vamos a Washington con Pascal Beltrán del Río. Pascal, buenas noches. Faltan doce horas, Pascal, para que Donald Trump asuma la presidencia. Faltan doce horas, Ciro, para un momento que casi nadie o muy pocos esperaban que ocurriera. Es un hecho que mañana a las doce del día con un minuto Donald Trump se convertirá en el presidente número 45 de Estados Unidos. Y la expectativa, yo creo que la pregunta más importante es qué dirá en este discurso. Un discurso de toma de posesión que en otras ocasiones con otros presidentes ha sido momento para dar a conocer cosas muy importantes o hacer pronunciamientos. Vamos a ver para qué lo utiliza Donald Trump. Yo creo que la principal apuesta esta noche en Washington es si será un discurso en el que extienda la mano o un discurso en el que siga siendo más un candidato a la presidencia que un presidente. Bueno, hoy se le veía muy relajado, se le veía pleno a Donald Trump ya en Washington. Sí, un hombre que estaba con su familia en un concierto con músicos, en fin, ya participando en las festividades de lo que es la toma de posesión. Y luego en una serie de actos, de escenas, muy relajado como dices, dando algunos brochazos de lo que piensa hacer, le agregó a su frase, hacer grande a Estados Unidos, hacer lo más grande que nunca. Bueno, llegaron ya los manifestantes de la tan anunciada protesta para el sábado. Ya están por ahí, ya se ven en las calles de Nueva York. De Washington, perdón. Se ven algunos en Washington, no en una tremenda cantidad, Ciro, para ser honesto, pero creo que el día de mañana ya veremos en toda su magnitud la protesta en contra de Trump. Veremos cuántos miles de personas logran juntar. Lo que sí es que este gobierno de Donald Trump comienza con una sociedad muy dividida sobre su próximo gobierno. Gracias, Pascal. Suerte mañana a partir de las 10.30 a tiempo de México. Pascal Beltrán del Río va a estar encabezando la transmisión conjunta de Imagen Televisión y Excelsior Televisión. Suerte mañana, suerte con el frío. Cada vez que veo el Capitolio atrás, recuerdo el frío y debe estar haciendo mucho más, Pascal. Suerte con todo para mañana. Gracias, Ciro. Muy buenas noches. Gracias.